¿Qué haces aquí? Creí que habías vuelto a Tulsa. Quería hablar contigo primero. Oye, disculpa. No tardaré mucho. Oh, Dios. ¿Tienes sangre en las manos? Déjame decir lo que tengo que decir. No creo que quiera escucharlo. Déjame hablar. Por favor. Ya no está. Dime que no lo hiciste. Dime que no es verdad. Es verdad. Lo estaba manejando. A mi manera. Y yo lo manejé a la mía. Por Dios. Está muerto. He vivido lo suficiente como para entender que hay una línea que no se cruza porque ya no puedes volver. Él la cruzó. Te marcó de por vida. Y yo acabé con Él. Y no deberías sentir culpa. ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Estás diciendo que no sientes nada al quitar una vida? Tú sabes lo que soy. Y sabes lo que harías si me enteraba. Esta fue una venganza justificada. Mírame. Mírame. Sé que no he actuado como tal. Pero soy tu padre. Y te amo. No sé si lo crees o no. Pero es verdad. Tal vez pienses que hice esto por mí porque hay algún código. Pero no. Es mucho más profundo. Es un vínculo entre padre e hija. Y es... No lo puedo explicar, pero está en la sangre. Desperdicié toda mi vida. Yo lo sé. Y todo lo malo que te ha pasado fue porque yo me creí esa mentira. No ves que dondequiera que vas, algo malo pasa. Acabas de destruir mi vida. ¿Qué crees que nos van a hacer? Vendrán por mí. ¿Cómo lo sabes? Conozco a Pete. Sé cómo piensa. Es malo. Pero no en ese sentido. Tina, vendrán por mí. Estarás a salvo. No. El día de mi vida te encontré Gracias.